Buenos días, soy Alicia y soy la recomendadora. En el vídeo de hoy te voy a mostrar parte de la zona norte de Chile. Ahora mismo estoy en San Pedro de Atacama, esto de aquí detrás es la municipalidad. Voy a estar en esta zona como una semana. Vamos a visitar, entre otras cosas, los géiseres del Tatío, el Valle de la Luna y una cosa muy interesante que voy a hacer estos próximos días también es cruzar a Bolivia para ver el Salar de Uyuni, que está realmente cerca de aquí, aunque haya que atravesar todos los Andes. Así que si te quedas conmigo vamos a ver todo esto juntos. Esta primera tarde básicamente me dediqué a hacer una pequeña primera toma de contacto de la ciudad y descubrí que había este mercadito justo al lado de la plaza del ayuntamiento que es muy peligroso porque hay cosas monísimas y los precios son algo más bajos al no estar en la calle principal. Me he venido a cenar a este sitio que se llama Barros, que hay concierto y es súper mono. Y de precios me parece que no está mal. Me he pedido un cóctel que me han recomendado que pruebe de una planta que hay solo por esta zona que se llama Rica Rica. Este es un pisco de Rica Rica. Y lo vamos a probar. Me sabe como el pisco normal, en realidad. Está bastante bueno. O sea, el punto de acidez me parece maravilloso. Muy rico, el Rica Rica. Aquí tenemos reineta, que es un pescadito muy rico, con salsa de camarón y unas patatitas frutas. Siguiendo los consejos de una seguidora, he comprado esta chocolatina que me ha dicho que es increíble. Así que vamos a probarla, a ver qué tal. Ahí vamos. Bueno, a ver, son como dos galletas rellenas de algo y cubiertas de chocolate negro. O sea, no está mal. Pero, la verdad no sé si mataría por ella. Prefiero mil veces la tarta amor. Dios, eso es gloria bendita. Y una que sí que me vuelve absolutamente loca es esta. La Sanenus. O sea, esto es brutal. Estoy en el primer día de tours. Voy camino a las lagunas secretas de Baltinache, que son unas lagunas sanadas en las que dicen que puedes flotar más que en el Mar Muerto. Pero de camino, hemos parado en el Cañón de la Muerte, creo que se llama o algo así, porque vamos a desayunar aquí, ya que el tour incluye el desayuno. Y mirad, qué bonito. Pues hemos llegado a las lagunas de Baltinache, que las tengo por aquí detrás. Están en mitad de la absolutamente nada. Por lo que me han contado, esto en su momento hace miles de años fue una laguna enorme, pero claro, como aquí no llueve, en esta zona del mundo, solamente llueve diez días al año. Y claro, pues se ha ido evaporando y el agua no se regenera. Pues es que mirad, mirad dónde estoy. La laguna en la que nos vamos a bañar tiene trescientos gramos de sal por litro y el mar tiene una media de cuarenta. Así que imaginaros la barbaridad de sal que hay aquí. Toda esta sal es sal de litio, porque estamos en el triángulo de litio. Las mayores reservas de litio del mundo están aquí. Y bueno, una cosa interesante, aunque te decían que había que traer toalla, nos han... pasa, pasa. Nos han dado un alborno con el tour para secarnos después. Y la verdad que va a ser curioso esto. Sobre todo, cómo se te queda el cuerpo después de bañarte en tanta sal. Bueno, vamos a ver qué tal es esto. Hay que meterse de espaldas. Y flotas. Bueno, chiquis, pues la sensación es súper curiosa y mola un montón. O sea, es como estar de pie y no te hundes, estar tumbado y no te hundes. La verdad que os recomiendo muchísimo la experiencia. A mí me ha gustado un montonazo. Eso sí, luego se te queda la piel blanca, toda tirante de la sal. Pero bueno, no hay nada que una ducha no pueda quitar. La duchita de después se agradece. Y que sepáis que hay aquí unos vestuarios para luego cambiarte y volverte a poner tu ropa sin llenarla de sal. Y el cuerpo se te queda súper, súper suave. Es una maravilla. Este es un cereal inflado. Que son una especie de palomitas dulces. O sea, es una mezcla entre los snacks y palomitas. Y se llama pululo. Así para snack entre horas está muy bien. Hemos llegado al Valle de la Luna. Y vamos a hacer varias actividades aquí. La primera es subir a la Duna Mayor, que está aquí detrás. Si os fijáis, es desierto de arena. Tenemos como una caminata de una media hora para ver unas vistas. El volcán principal de San Pedro, de Kankapur. Y este es el paisaje lunar al que se refieren con este bar. Este paisaje es una pasada. Si no venís con guía, que yo entiendo que sí que vendréis con guía, hay dos caminos a elegir. El de la ruta 1, que es este, que es súper bonito. Es un poquito más largo. Es como 40 minutos paseando. Pero el paisaje no tiene nombre. Y la ruta 2, que directamente subes a esta parte que vamos aquí ahora. Pero vamos, ruta 1 forever. O sea, no has visto algo así en ningún lado. Increíble. Esto de aquí era una mina de sal familiar, que funcionó hasta principios de los años 80. Luego ya se cerró, porque esto se convirtió en parque nacional y ahora ya no se puede trabajar. Además ya no da dinero este tipo de sal. Pero la sacan del mar y de las salinas. Y estas son las tres marías. Y a mí lo otro del lado me recuerda a un comecocos. El tour termina en un mirador para ver el atardecer y me haría mucha gracia hacer aquí un Instagram versus reality. Pero creo que solo vamos a ver el reality. Porque mirad, está todo, todo, todo eso plagados de furgonitas de todos los tours y hay millones de personas ahí para ver el atardecer. Luego parecerá que estaba así. Eso no, pero no. Y este es el atardecer. Esa noche me fui a cenar a la casa, ¿no? Un rico ceviche de la casa con un pisco. Buenos días. Son las cuatro y media de la mañana y estoy aquí en la puerta de mi alojamiento esperando a que me vengan a recoger para el tour de visitar los géiseres del Tatio que se ven al amanecer. Y claro, está a ciento y pico de kilómetros y hay que salir muy, muy, muy temprano. No hay nadie por la calle ahora mismo. Pues ya hemos llegado a los géiseres. Como veis están aquí detrás. Hace un frío que pela. Vamos a entrar ahora. Estamos haciendo una pequeña parada para el baño. y buena idea ponerse las mallas térmicas debajo de los pantalones. Yo no lo hice porque pensé que iba a ser una exagerada, pero te recomiendo que si tienes unas mallas térmicas finitas, tú sí lo hagas. Os contaré que este campo de géiseres es el más alto del mundo. Estamos ahora mismo a 4.200 metros. Estamos a menos 2 grados. Y la verdad que acabo de ver borbotar agua y ha sido muy chulo. Es una experiencia muy bonita. La temperatura del agua de los géiseres es de 85 grados. Aquí, si se aprecia, había una piscina que te podías meter unos baños termales a 38 grados. Pero ahora mismo ya no están disponibles. Una cosa interesante que no os había contado es que a lo mejor os estáis preguntando por qué se hace este tour tan temprano. Pues bien es por el cambio de temperatura porque mira ahora mismo no sé si se ve. Todavía sale el vapor. Pero cuando empiece a subir la temperatura pues claro, los géiseres los verás. Verás los borbotones de agua. Pero no verás todo el vapor que ahora mismo se está viendo en todos los géiseres. En cuanto aumente la temperatura del aire olvídate, lo dejas de ver. Por eso hay que madrugar tanto y venir al amanecer. Es el tercer campo geotérmico más grande del mundo. El primero es Yellowstone, el segundo está en Rusia y el tercero es este que tenemos aquí en el norte de Chile. Tiene un tamaño de unos 10 kilómetros cuadrados. Personalmente me ha gustado mucho este tour. Te lo recomiendo un montón. Ahora hemos parado aquí porque incluye desayuno. Ahí están preparando el desayuno que tengo un hambre que da calambre. Y a ver qué nos dan. Os lo muestro ahora. Pueden prepararse mientras que... Vale, gracias. A la vuelta para San Pedro paramos en los humedales de... ¡Buenos días! En los humedales de Machuca donde hay un montón de flamencos. Que yo no sabía que hay tres tipos de flamenco. Y aquí tenemos la suerte de ver los tres. Porque por ejemplo hay uno que se llama The James que es muy difícil de ver. Que solo está a más de 4.000 metros de altura. Y ahora mismo aquí estamos a 4.200. Aquí tenemos los tres tipos de flamencos. El chileno, el andino y el de James. Y los tres se pueden ver aquí. Ahí está James. Ahí aparece y ve la diferencia. Este de aquí atrás es James. No, no, no es los dos que están andando. Aquí vamos a ver si vemos la fumarola del volcán Putana. Un volcán activo. Es ese de ahí. No se ve mucho la fumarola pero hay que imaginárselo. Os voy a enseñar el alojamiento 1 de San Pedro de Atacama donde estaré los tres primeros días. Que se llama Atacamánster Ancestral. Tiene esta zona común que está muy chula. Una cocina que tenemos aquí que es también para uso de los de los huéspedes. Se pueden guardar cosas y demás. Y os voy a enseñar mi habitación que es la número 7. Tienen varios tipos de habitaciones. Yo he elegido la doble con baño privado. También hay habitaciones con baño compartido. Que los baños compartidos están aquí. Son estos. La ducha y el váter. Pero mi habitación es muy guay. La cama es muy blandita y muy cómoda. Me ha parecido es esta. La número 7. Vamos para acá. Tiene su cama su mesita estantería un ventilador armario y el baño. Que me parece que está bastante cómodo en el sentido que tienes una repisa para poner las cosas otra aquí la ducha y para mí eso es bastante importante porque siempre traigo miles de cremas y miles de cosas. Después del tour y descansar un poquito en el alojamiento me fui a dar una vuelta por el pueblo. Así que aprovecho para enseñártelo. Esta es la calle principal que se llama Calle Caracoles que ahora mismo la ves bastante vacía cosa que es rara porque normalmente está llenísima pero como era por la mañana y está casi todo el mundo de tour estaba en este estado. Y esto que tengo aquí detrás es la iglesia de San Pedro de Atacama que ahora está pintada de blanco pero seguramente te suene porque en su momento estaba toda de adobe color tierra muy bonita una arquitectura muy típica de esta zona. Y así es por dentro es súper bonita pero lo más bonito para mi gusto es el techo que es precioso. Tiene hasta órgano. Me ha encantado que todavía tienen cabinas de Movistar y mirad qué bonita es. Estas son las sopaipillas de Cochayuyo. El Cochayuyo es esto que es una alga chilena que es muy fea la verdad pero yo la probé el otro día y no me disgustó. A ver hoy. El pan es blandito me gusta está calentito el pan es como un no sé explicar es como un pancito pequeño blandito y caliente. Os cuento estoy haciendo la maleta otra vez porque tras estos tres días en Atacama mañana a las 7 me recogen porque voy a hacer un tour para visitar el Salar de Uyuni en Bolivia que está justo al otro lado de la cordillera de los Andes. Es un tour de tres días que os voy a ir contando por aquí también la cosa es que no sé si hay o me han dicho que no hay para cargar baterías y demás estoy dejando todo cargado para que me dure los tres días y poder documentarlo todo bien. Esta es mi habitación en el Hotel Alto Yalí la verdad que está súper bien o sea tiene esta piscina ahora os lo enseño esta mesita otra mesita bueno está el ojo y el baño tiene muy buena pinta es un poquito más caro que el otro alojamiento en el que me quedé pero merece la pena esta es la zona de la piscina no es muy grande es chiquitita pero se agradece poderte dar un baño la verdad seguramente la estrene ahora y el resto del alojamiento está muy bien muy bien la zona de arriba de la piscina tiene un futbolín y una zona como para tomarte algo está súper bien la verdad mola mucho mi habitación es esa la número uno vamos a probar el arrope está o sea esto está buenísimo ojalá lo vendan porque o sea sabe como como si fuera el caramelo de las de por fuera de las almendras caramelizadas pero mezclado con un poquito de mantequilla o sea me parece exquisito la ganas de probar el salmón ahí vamos increíble o sea si venís aquí tenéis que probar este plato o sea buenísimo y el salmón súper jugoso te recomiendo muchísimo esta cafetería con unas tartas increíbles en la misma calle caracoles otro de los tours que puedes hacer en San Pedro es el tour astrofotográfico yo lo hice anoche y he de decirte que me decepcionó muchísimo porque en realidad no ves las estrellas básicamente vas a que te tomen unas fotografías a tomarte un té y a ver la luna por un telescopio yo ese tour no lo puedo recomendar pero si lo que quieres son unas fotos bonitas de recuerdo creo que es tu tour como ves ya estoy en el aeropuerto parto para Santiago espero que este vídeo te haya gustado te hayan servido los consejos encontrarás una guía por escrito en mi página web donde estará todo esto muchísimo más desarrollado con los diferentes links a los alojamientos a las actividades y todo lo que puedes hacer además sabes que tienes este otro vídeo aparte sobre el tour para el salario que es muy muy chulo esto ya es un spoiler que te hago y nada más por hoy da like comenta y comparte si te ha parecido interesante un beso chau 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 ¡Suscríbete!